Guadalajara despierta Guadalajara levántate y revienta que sepan que aquí en la Alcarria beben agua de cisterna si en trillo molieran trigo si en zorita fuese avena si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras aprovéchate Murciano que las tuyas bien se riegan tú no tienes la culpa de que la mía se muera la culpa es de estos de estos que nos representan de los que llenan su tripa con lo mejor de tu huerta estos que encienden la estufa del otoño a primavera estos que al final del mes cobran 540 y a esos que les importa el cardoso de la sierra a esos que les importa Alarilla o Zahorejas pero eso sí una pista militar hay que hacer en Luceda un almacén de residuos quieren poner a la enllebra mientras para ir a Villares andando antes se llega mientras venden el ganado por la falta de praderas éstas se llenan de jaras éstas se llenan de estepas y ese no es buen forraje ni para vaca ni para oveja despierta Guadalajara y ese no es buen forraje 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 y ese no es buen forraje